¡Tres, dos, uno! ¡Colle 7! Arranca señoras y señores, de esta manera la primera competencia del día de hoy. Equivalente a los primeros 100 puntos de la tarde, porque la que vimos anteriormente era para definir quién se llevaba el desempate de la tarde de ayer. Muy cerca, Gustavo. Lo cierto es que la llanta tiene que atravesar totalmente entre los cubos tácticos para poder entonces recogerla, como lo hacen ambos. Colocarla en el tótem y regresar para dar la campanada a los dos competidores. Prácticamente al mismo tiempo, esta ratonera flotante interesante acá en el campo de batalla. Le da la oportunidad con la primera campanada a Ross. ¡Oye, pero Nicky va volando! Esto es para ratoncitos, la ratonera. Este es el tipo de prueba en donde le puede ir bastante bien también a Nicky, porque tiene la facilidad, es muy ágil, muy rápida. Y tiene un tamaño que también le favorece. ¡Oh, pero el tino lo tuvo Ross rápida! Ross para recortar el tiempo que quizás le tomó atravesar la ratonera. En el lanzamiento atraviesa la llanta rápidamente y viene entonces a dar la segunda campanada para el equipo rojo y la oportunidad es para Moya. Lo logra Nicky. Ahora viene de vuelta. El equipo amarillo se mantiene abajo en el marcador hasta el momento por distancia. Moya, ahora con la oportunidad, tiene que sacar la llanta del tótem. Tiene que hacer el lanzamiento. Importante que ellos tienen. Pasa llanta. Sol por parte del equipo rojo. Kevin por parte del equipo amarillo. Pero al momento de atravesar la llanta, totalmente, el competidor tiene que ir el mismo a buscar la llanta para poder regresar. ¿Y cómo yo sé eso? Claro, porque leí las instrucciones, porque ya ahora yo también tengo las instrucciones. Y ya no estoy perdido. Saludos a Michelle Holder, que me etiquetó ayer como el perdido del campo de batalla. Bueno, es verdad, pues, ¿qué voy a hacer? Yo vengo aquí a disfrutar. Yo no tengo por qué aprenderme las reglas. Yo escucho lo que dice Alfredo. Si no lo dice Alfredo o no le presto atención, bueno, cosas que pasan, pues. Lo logra Cocolin rápidamente. Ahora se va a poner con ventaja el equipo amarillo. Moya fallando en reiteradas ocasiones. Alfredo, una competencia interesante. Me gusta esta estructura de la ratonera flotante. Está muy buena. Esta prueba también se ha hecho en temporadas anteriores en la piscina. Una prueba que golpea bastante. Por más suave que la hagas, por más tranquilo que quieras pasar, cómo golpea esta estructura. Por aquí vemos que el equipo amarillo está dominando con tres campanadas. El equipo rojo lleva dos campanadas. Quería hacer un comentario acerca del desempate. Vi a un competidor novato hacer una pasada impresionantemente rápida. Y lo acabo de ver también en esta prueba. Tener un desenvolvimiento muy fluido. Y es el señor Gustavo. Es un competidor novato que promete ofrecer un nivel de competencia bastante alto en el campo de batalla a lo largo de la temporada. Porque, por supuesto, se golpea el señor Moya en la prueba. Tiene cara de dolor en este momento. Pero sigue la competencia. Tres campanadas para el equipo rojo, tres para el equipo amarillo. Gustavo, al parecer, va a ser un competidor que a lo largo de la temporada, a medida que vaya mejorando, seguramente nos va a ofrecer un nivel de competencia bastante alto. Y bueno, también habría que verlo a nivel individual, cómo le va en resistencia. La nominación le fue bastante bien. Creo que obviamente va a tener errores de novatos que esos ajustes se van a ir haciendo con el tiempo. Pero lo que se ha visto hasta el momento es bastante bueno del competidor. Y seguramente vamos a seguir viendo las mejoras. Por acá lo logra Mónica. Lí viene de regreso por la ratonera. Una estructura que se le da muy bien a la competidora. Avanza bastante rápido. Da la campanada para que salga el bisbolista del campo de batalla. El Dimas sale a toda velocidad a realizar el circuito de la ratonera. Circuito bastante incómodo porque no solamente la estructura es pequeña, sino que adicionalmente a eso, ella se va a estar moviendo. Cuando avanza, ella se inclina hacia adelante y luego en el final se inclina hacia atrás. Allí los competidores se dejan caer para avanzar un poco más rápido. Lanzamiento de Dimas. Falla. Lo logra Edi Kellis. Para la campanada, número cuatro para empatar la competencia. Pero, uh, golpea el cubo, la llanta de Dimas. Así que tiene que hacer el lanzamiento nuevamente. Falla nuevamente. Se empata la competencia en este momento. Y sale por parte del equipo amarillo el señor Brian. A ver. Sí, el Brian, el niño de Chilibra, el campeón de calle. Se lo manda más. Dimas lo logra. Y ahora la ventaja es para el equipo amarillo. Daniel, la competencia está por del equipo rojo, perdón. Equipo rojo cinco campanadas se van a dar en este momento. Y la competencia está relativamente cerrada, Daniel. Bienvenido, hermano. Una competencia bastante cerrada, apretada. Hay que ver si los escarlatas pueden mantener el ritmo de la competencia y así despegarse. Porque ahora viene una de las damas al lanzamiento. Debe de aprovechar Paola para ampliar la ventaja. Por parte del equipo amarillo, Brian tiene que anotar lo antes posible. Porque si anota la par de Paola, se estaría quedando con una desventaja muy amplia. Y un colchón de dos campanadas para el equipo escarlata. Pero ahí está Brian Anota. Ahora tiene que regresar rápidamente por la ratonera. A tratar de recortar el tiempo perdido. Tiene la oportunidad Brian de empatar. Y darle la oportunidad a la dama, que es Claudia Tapasco. Quien espera en campana de poder llegar a la par de Paola. Y que esto se cierre nuevamente. Paola intentando. Prepara, apunta. Hace rodar la llanta, pero la llanta le dice que no. Señoras y señores. Y esto está tal cual como empezó. Pero Paola, justo cuando llegaba Tapasco, Logra colocar la llanta en medio de los dos cubos. Y ahora Tapasco con un lanzamiento bastante bueno. Pero no corre con la suerte. Ahí está como la ratonera. Como dicen por ahí escupe. A Pao, al maravilloso mundo de Pao. La tira, la lanza. Como lo mencionó Alfredo hace un momento, Esta es una ratonera que normalmente golpea muchísimo. A comparación de las primeras ratoneras que había en calle 7 de Panamá. Esta es totalmente de hierro. Las primeras tenían una malla como de alambre de ciclón. No golpeaban tanto. Esta tiene hierro por todos lados. Así que hay que tener mucho cuidado. Por acá Nelson. Nelson, preparando. Claudia. Nelson, prepara Claudia. Lanzó Nelson. Hay que llevar a estos dos a un taller para que le hagan alineamiento en la llanta. Porque por acá han lanzado en múltiples ocasiones. Pero han estado totalmente errados. Ahora sí Nelson parecía tenerlo. Pero no Marco. Una competencia que ahora está una campanada a favor. Y ahora serán dos. Porque Nelson acaba de anotar Marco. Y llegó tu Big Mac favorito. Déjalo todo y prueba el Chicken Big Mac o el Big Mac Bacon por tiempo limitado en McDonald's. Una prueba sumamente interesante. Me mantiene el equipo Escarlata adelante. Otra campanada más. Tiene 7 ya. 5 mantiene el equipo Amarillo. Tapasco intentando. Pero la situación todavía no se le da. Una prueba difícil. Yo creo que acá sí hay que tener tino. Hay que tener buena puntería. Pero también hay que tener un poquito de suerte, digo yo, para poder atravesar esta llanta entre los cubos tácticos de manera efectiva. ¡Fanet! Rápidamente lo logra. La cara de Fanet de seriedad. Está seria Fanet. No le gustó el comentario de Tapasco en la competencia anterior. Para nada. Para nada. Pero bueno, yo sí voy a defender a Fanet. Porque ella no la tiene para nada fácil. Es la única competidora novata que hay en la temporada. Recordemos que Richel estaba, pero salió. Y al salir por lesión, quien la reemplaza es Sori, que novata no es. La verdad que Sori ha tenido ya experiencia anteriormente. Una buena competidora. Por eso está de vuelta ya en el campo de batalla. Pero por acá Fanet ahora va a tener que empajarse y pararse bonito para poder realmente durar. Porque ahorita mismo porta una camiseta peligrosa. La camiseta de amenazada. Y va a tener que ver cómo hace para mantenerse con vida aún en el campo de batalla durante la temporada. Y acá pues en la competencia ya van nueve campanadas. Para el equipo rojo. Seis. Para él. Bueno, siete. Para el equipo amarillo en este momento. Ya transcurridos nueve minutos con quince segundos. De la misma Ross. Ahora con la oportunidad. Una ventaja amplia para... No, bueno, no tan amplia. Pero si hay una mala racha del lado de Escarlata, el equipo amarillo todavía podría tener la oportunidad. Atención con el lanzamiento de Marlene. A ver cómo le va a la mamacita. Mientras que Ross sigue intentando. Marlene falla. Ross también. Se preparan. Apuntan. Hacen rodar. Marlene lo logra. Ross todavía. Va a colocar la llanta en el totem. Viene de vuelta. Oh, Ross lo logra también. Mantiene. De esta manera el equipo Escarlata todavía a raya. A el equipo amarillo. Viene la campanada del lado de la fiebre. También la campanada del lado del equipo rojo. Señoras y señores. Cuando entramos en el último minuto de la competencia. Último minuto. El equipo rojo con dos campanadas de ventaja en este momento. Complicado recortar dos campanadas. Pero bueno, Gustavo está haciendo el lanzamiento tratando de ser lo más efectivo posible en esta prueba para tratar de acercarse al equipo rojo. Transcurre el tiempo. Se acaba. Segundo a segundo empiezan a alejarse esos 100 puntos para el equipo amarillo. Y el equipo rojo cada vez está saboreando esa victoria de esta primera competencia del día. Después de ese sabor amargo de perder el desempate de la competencia del día de ayer. Empiezan con buen pie el primer. La primera competencia del día. Quedan solamente 10 segundos. Tiene de regreso Moya. Se toma la ratonera con mucha calma. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Y los primeros 100 puntos se van para el equipo rojo!